Y el congreso que inició este lunes 27 y culmina el 31 de mayo, tendrá la presencia de distintos expositores para discutir temas afines al desarrollo sostenible, como el de ampliar esa visión a los educadores sobre el asunto en las escuelas, aspectos sociales, económicos, unir a las comunidades, gobiernos locales, también temas ambientales, área lingüística, humanística y la ciencia. Ana Agraka, coordinadora de las Naciones Unidas en Panamá, apuntó que el país tiene desafíos y oportunidades para mejorar la educación porque es un reto para los docentes, estudiantes y gremios luchar por la igualdad del desarrollo sostenible. Teniendo en mente que los docentes, los profesores, los gremios de docencia, los estudiantes también son aquellos que pueden llevar la palabra de cómo luchar para un mundo, un país sin hambre, cómo luchar por la igualdad, cómo asegurar que toda la gente tiene derecho a un planeta limpio, a un país saludable.